Música 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 ¿Para qué? Dos, dale Ya, ahora sí Muchas gracias Me siento un poco nerviosa por este encuentro porque es un honor para mí estar con cada uno de ustedes que trabajan aquí, Semana Tierra. Quisiera comenzar contándoles, mi nombre es Jordi y yo soy hija del maíz. Cada uno de nosotros, para comenzar este taller, este intercambio de nuestra palabra, de nuestras voces, de lo que nuestro corazón dice, vamos a agarrar una semilla de las que están aquí y vamos a contar qué significa esa semilla para mí. Para mí, la semilla de maíz significa vida, significa todo. En Nicaragua hay una canción que dice, somos hijos del maíz, constructores de un mundo nuevo. Y esa canción siempre la llevamos en el corazón cuando sembramos, cuando está en la memoria y está viva, cuando comemos todo lo que se hace con maíz. Entonces, mi semilla es maíz. Pueden agarrar aquí o pueden agarrar de otro tipo. Aquí voy a... Pueden después pasar el plato. Ya, take one and pass it around. Pueden poner... Y mientras pasamos, ¿cómo son los niveles para interpretar? Es bien. ¿Pueden hablar un poquito? Sure. ¿Me puedes ayudar a llevar más semillas por allá para que si la gente quiera agarrar los tipos? Ellos van a que agarran a que les parezca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que dice que parece una especie de maíz que se llama rose corn, que es una especie ancestral del pueblo Abenaki, que se ve parecido. Sí. Y que también tenemos una danza y una canción que se llama El Baile del Maíz Verde. Es hermoso. Es hermoso. Hámonos. Paso. Pisces. Hámonos. Gracias. 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 Ahora usted tiene la palabra, si, nos quiere contar sobre su semilla, porque eligió esa semilla. ¿Qué? ¿Qué? We have some world traditions and understanding about where corn came from. If you study the history of this place, there was an ice age here. And we retreated with the ice age, and we went back and forth. The ice went down to Mexico area-ish. And when it melted, we came back up. And this seed right here, this red... I don't think I have any in my truck, but I can show you this. It's amazing how similar it is, if it's not the same. So, where we got the corn from was down about the equator. And our people cherish the food. We have some traditions that I won't talk about, because they weren't necessarily peaceful. But we understand the gift of this, because it was easier for us to live through the winter. It's a little cold here. So, we celebrate it through this green corn dance. I won't, I don't dance like a woman. I'm not sure I could do it really well. So, I don't think I could show you. But the women dance, they are in charge of life. It's just amazing to me how, I don't know how far El Salvador is from Vermont, but it might be a ways to see a seed. I am going to look in my truck to see if I have some Abenaki rose corn. Or whatever the name of this is from your country. I don't know how to call it. It's a sweet place. Oh. We call it Pujawa corn. Who the hell? What is the letter Pujawa? P-U-J-A-W-T-U-A. It's now, it's Pujawa. y es un nahuatl word no, el gg son como oh, ok no, no escucho bien no más used to but that's really what I can tell you that we do we don't make it public we don't really talk about it much we could say we're almost secretive but thank you I'll share this with other people from here and before I leave I'll have something to do thank you thank you I feel very excited because that feeling that the seeds are so sacred are our grandparents and that the capitalism has 500 years but our history our seeds are very below of what we can see and that feeling that despite the distance our seeds have been kept and they have been re-guardated by our people with all the changes that they have had it's wonderful I feel excited and I'm going to give the word to another colleague who wants to share sobre qué semillas seleccionó y por qué thank you I selected a bean the reason why I selected a bean is because I understand as I understand it beans and rice are like the universal crops to like the light blood for pretty much every culture you know throughout history beans and rice were the staple kind of crops that and you see it especially here in the United States it may be they may be prepared in different ways but so many cultures use beans and rice in their dishes and so that's why I chose it chose the bean thank you I chose the bean of calendula and I chose it specifically because I think it's one of the the most peculiar I love the form I feel that the form of the seguro has a purpose for the seguro engancharse with the wind in different places and to be resembrate also the calendula is beautiful beautiful medicinal it supports many things and I feel that I love the relationship between something so peculiar and something so beautiful and beautiful and many other ways thank you thank you thank you thank you the last person that I want to share why why Sí. Si no hay alguien más que quiera compartir, pasamos a la siguiente parte. Yo también he elegido un árbol, porque los árboles son como una maravillosa planta, porque no solo de la nutrición que producen para nosotros, pero la parte de su fuerza y su poder es que producen más de lo que necesitan y compartan con las plantas alrededor de ellos. Especialmente con el nitrógeno, lo mejor que los humanos pueden hacer para hacer el nitrógeno disponible, desde el nitrógeno de atmósfera, es usar una gran cantidad de electricidad, bajo gran cantidad de atmósfera de atmósfera de atmósfera de atmósfera de atmósfera, para sacar el nitrógeno de la luz. Y los árboles lo hacen a la temperatura ambiental, a la temperatura ambiental, usando los enzymeses. Y luego producen más de lo que necesitan, y lo compartan con las plantas alrededor de ellos. Así que para mí, esa fuerza, a través de la compartida, es muy inspirador para mí. Muchas gracias por compartir todo esto. Yo comencé esta actividad con este espacio de reflexión, porque la semilla es más allá, es todo. Les voy a pedir que cerremos los ojos, un momentito. Y si cerramos nuestros ojos, más allá, en lo profundo de nuestra memoria, está... ¿Cómo era este planeta? ¿Cómo sería este planeta antes? Que la semilla se nos fuera entregada, que la semilla fuera... ¿Se lo pueden imaginar? Todas las flores, todas las semillas, tienen 120 millones de años. El mundo no era lo que conocemos. Y es hasta que, en ese diálogo complejo entre abejas, polinizadores y flores, que las plantas con flores, o las plantas que la ciencia le llama angiosperma, colonizaron... Todos los pedacitos del planeta que existe. Cambiando de formas, colores... Y creando el mundo que conocemos. Con un objetivo. La reproducción. Pasar a las siguientes generaciones. Entonces, en estas semillitas que vemos tan chiquiticas y tan... Se recuerdan cientos y miles de memorias, de códigos genéticos. De cómo podemos cambiar, así como decía el compañero de Centroamérica, aquí... Y está ahí la memoria de nuestra historia como seres humanos. Y la historia como pueblos. Porque nada, por ejemplo, el maíz, su antecesor silvestre, no es súper chiquitito, el teo simple. Es chiquitito. Y fue la selección de nuestros abuelos, la observación en campo, la que lo llevó a todos los colores de maíz que hoy conocemos. Y así ha sido con todo lo que hoy comemos. Todo lo que hoy comemos es fruto del acumulado, del trabajo, de la vida de cientos de generaciones que vinieron antes de nosotros, de nuestros abuelos. Y aquí está, en este código, en esta semilla sagrada. Por eso es tan importante que compartamos en este espacio cómo podemos perder el miedo a observar y conectarnos con las semillas. Liberarlas, porque están siendo tratadas como mercancías. Entonces, si cada uno de nosotros se conecta con una semilla, podemos hacer grandes cambios. Pero no es fácil. Porque a veces no... Nosotros no conocemos o nuestros abuelos ya no nos cuentan o no nos contaron cómo hacerlo bien. Y el cambio climático es un contexto difícil para conservar nuestras semillas. Pero el espacio hoy es lo que pretenden. Quisiera que dos o tres personas nos cuenten qué semilla han producido y qué dificultad han encontrado en la semilla que han producido. Aquí hay muchos que tienen mucha experiencia con producir semillas. Hay muchos métodos, hay muchas formas. Pero quisiera que me contaran. En Nicaragua nosotros con la producción de maíz es tropical, es un país tropical. Entonces tenemos muchos problemas con gorgojos, con diferentes insectos que se comen nuestras semillas. Pero también muchas formas de que comienzan desde el campo para conservarla bien. Entonces quisiera que sobre todo los que son de aquí, de Vermont, pudieran contarnos cómo es. Un enlace, un enlace, un enlace, un enlace. ¿Compañero? No, no. Ya. ¡Muy bien! ¿Algún compañero? ¿Cuardan la semilla de frijol, por ejemplo, aquí? ¿Sí? ¿Alguien que quiera compartirnos cómo nosotros en Nicaragua lo que hacemos con la semilla de frijol, después de que la cosechamos, la ponemos a secar en el sol, en la vaina, todo en la vaina. Y cuando ya está bien seca, hay varias formas para saber que ya está lista, que está seca, lo vamos a ver más adelante, pero lo que ya hacemos es después la guardamos, la guardamos en diferentes trastes para la siguiente siembra. ¿A la compañera usted? No, 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 no. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre algunas de mis experiencias con las frijolas aquí en Vermont. A muy pequeña escala. Lo que hacemos es, lo que hacemos es, lo que hacemos es, lo que hacemos es, lo que hacemos como la planta, lo que hacemos cuando están listos. Lo que hacemos es, y porque es tan estén muy húmedos, y a veces, lo que queremos a la planta, lo que hacemos en la planta, lo que hacemos es en el patio, en el piso y hay que circularse a través de esa zona, para que el aire se pueda mover. Y luego monitoreos, velo a veces, 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 y cuando las cosas están listos, comienzan a las grandes botas, y comienzan a las botas, y comienzan a la ciencia, o en un recipiente con muchas huesas, y luego, y comienzan a las botas, y comienzan a la ciencia, y a la ciencia, con el pan, con el pan o la ciencia, y se pongo, y no, 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 no. Y se hacen, y se Azul, y a veces, se desplazan, y sacan vente, con el pan o el aire, y como se va, y siempre, sigue por hacer, Se pide, se pide, se pide hasta que se pide. Y luego, le pide en una jarra. Y... ...que se mantiene caliente, en condiciones con no luz, con muy poco luz. Nosotros allá también. Alguien más que aquí, de Vermont, o de aquí, del contexto, de este clima, de este agroecosistema que quiera compartir, allá está un compañero. Yo vivía 3 o'clock aquí, y para mí, yo soy de Nepal, así que he tratado de ver qué tipos de cultivos culturales se pueden crecer en este clima. Y específicamente pensé en los bebés, hay un bebés como chickpeas, y black eyed peas, o cowpeas, en Nepal se dice bodi, y la primera vez que he tratado de plantar un árbol, tenía una gran germación, porque es bastante caliente aquí, el árbol es bastante caliente para los chickpeas. La cantidad de seeds que he tratado, y creo que en el primer año, he tenido cuatro plantas que germiné, y tengo otra pequeña cantidad de seeds, pero esos seeds que he tratado el año pasado, he tenido muchas más, como una mitad de la cama, y he tratado esos seeds el año pasado, y creo que están más y más difícil de ver el frío, pero aún así, la germinación es bastante difícil, y estoy tratando de plantar durante el tiempo, el historias mi padre me dijo cuando se planten en el árbol, y todo lo que he escuchado, o lo que he escuchado, o lo que he escuchado, o tratando de mezclar con otras beans que la gente de aquí, y luego, no tengo ninguna necesidad necesaria de compartir, y yo todavía estoy tratando, los peces, específicamente, no le gustan, y están realmente tratando, es un importante crop para nosotros, así que estoy convirtiendo en el árbol. Pero una cosa que me recuerdo con mi padre, me preguntaba cómo se creó en el árbol, y me dijo que mi padre, mi padre, su padre, era siempre el último en el árbol, para plantar sus peces, y la gente le gustó un poco, como se llamaba, como se llamaba, como se llamaba, para no plantar sus peces, y me dijo, mi padre, por dos razones, uno fue porque, por ese tiempo, todos los demás habrían plantado sus beans, y así que estaban disponibles para ayudarles a plantar sus, pero también dijo que mi padre era el mejor en el árbol, por supuesto, mi padre dijo esto, pero se sentía así, porque también, por ese tiempo, el árbol era mucho más caliente, y eso fue un gran desastre en mi mente, y así que he estado plantando las peces negras, casi en este año, creo que en el 1 de julio, que es más tarde, y después de julio, y es tarde, definitivamente es tarde para plantar sus peces, pero ellos realmente gustan ese árbol muy caliente, y la germinación ha estado mejorando, y no sé, es un momento genial de decir, oh, genial, gracias, gramps, y así que quería compartirlo. Gracias, gracias. Gracias. Sí, compañero. ¿Qué pasa, también? Um, uh, I was living with a seed saver for almost five years and she was really interested in saving indigenous seeds from the area where I'm living, which is in Quebec, it's very near Y ella trabajó con comunidades, local comunidades, para obtener los Cs y para alcanzar los acuerdos con ellos, para tener conocimiento y para tener apoyo de los padres. Y, bueno, ella trabajó mucho para obtener los Cs y para poder vivir desde su trabajo. Pero ella tenía que parar de producir los Cs nativos porque para las comunidades indígenas, los Cs no son para vender. Esto no es algo que puedes... Esto es algo que puedes dar. Y esto fue muy difícil para ella, porque ella tiene que vivir, y tiene que pagar por su casa y para alimentar sus hijos. Y, a algún momento, yo tenía la idea de que, bueno, estas Cs que estás vendiendo, estas, como, están libres. Están no... estas, como, estas, como, las personas, cuando te compran los Cs, no compran los Cs, sino compran los Cs. Están compran los Cs. y enfocarse en los Cs. y enfocarse en... no tradicional, pero más... no compran los Cs. y enfocarse en 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 los Cs, porque generalmente, es que no quieren vender el Cs. Es como una mala... Pero, yo no sé nada personal. No estaba haciendo el trabajo, así que no tenía la información, pero si hubiera, lo 나눠. pero si mi compañero estuviera aquí con nosotros, ella habría más información para compartir sobre eso. Yo puedo hablar de eso. Y a veces, gente y gente, 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 gente... ...jump to a conclusion, get way too opinionated, and possibly overreact. But the sentiment of the elders, right across the street here, this guy and this woman named Henry and Molly... ...have three types of beans growing, now, they have the cranberry, it's a pole bean, they have the skunk, another pole bean. They have three of them, ok, mohawk beans. So, if we have an endangered plant, the last one was, what's that squash's name? East Montpellier squash. East Montpellier squash, she's my dictionary. So, limited people got those seeds. You couldn't grow certain squashes. You couldn't, these are the little squashes, the ones we like. Delicata. You can't grow a delicata with it, because it's cross-pollinated. You can't grow glue hubbard, because there's a whole list of what you can't grow. So, if your mission is to preserve a seed, and bring it back to its original meat and everything, because they cross-pollinate. But, now that there's seeds, we think everybody should be entitled to those seeds. If anybody wants seeds, they can have them. Especially around corn, they guard them because, you know the corn with the husk around it, it's really fun to unhusk it. You know, it's just wicked fun, everybody loves that. But, there are some people that want to preserve that, and I agree with it, but trying to get hold of those seeds, good luck. They guard them like they're gold. I kind of agree with that, but when they come, when they come available, we share them. Now, I don't know who told this woman that she couldn't grow, or have seeds, or whatever. But, I assure you, like Henry, when he gets his crop done, or Molly, or this lady here, they're free to do with them as they wish. There are a lot of people that don't understand the concept of mine. Mine is something you can take with you when you leave. When they put you in the ground, you get your stuff. But seeds, they'll just sprout up and, and, but. I understand preserving culture, it's important, but not past a point. So, take things with a little grain of salt when you hear them. Listen to the person that's speaking those words. Some of, some of these people that are doing the speaking might be angry. They might be a victim. Have you ever met victims before? They say, uh, all, all these people did something to them. And, um, boy, those white men are mean. I've heard it all my life. But, I'm not a victim. There's nobody living that did anything to my ancestors. I didn't do anything to your ancestors. Let's think about that part. Let's think about, um, what mine and ours really mean. Isn't this really our land? Yeah. I'm not gonna say I'm sorry for these people. But, I'm, I'm sorry that, um, there's individuals out there that could learn something. I, I don't know what the right words are, but I think you know what I mean. Seeds don't belong to people. So, when you go back home, you tell your friend. There's a B and S. I'm not gonna, like, pronounce that because I'm being recorded and stuff. But, um, yeah. I don't know what I'd say to it. You know this one? That's what I'd tell those people. Yeah? The seeds that, those three seeds over there, they grow in this climate. Some years are dry, some years are not. They will adapt for the year. We, we've seen this before. You get an heirloom quality, that's why they call them heirloom qualities. Grow them. Eat. Enjoy your life. Okay? I don't know what else, uh, there's that to say. Um... Mime. That's an interesting word. Meal. Tip into this. Meal. Parece, It's the Music, See it. It's a Every... I see it as a universe. Aprender I'll spend a Shum principle. Some brown, son brown, son brown вал caps. I'll spend a lot of time, I'll spend a lot of time, and save them. Albert black. Todo como dice el compañero compartirla, 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 compartirla. Tomás, esta semilla es vida. La seed is life. Quisiera que, además de, de, pudiéramos hacer como algo de compartir algunos conocimientos, algunas experiencias. Ya hablamos sobre la semilla de frijol. Nosotros en Nicaragua la dejamos con un poco de cáscara y un poco de la misma brosa que sale de al cosecharla. Por el clima y la temperatura allá, eso le ayuda a que los insectos y los diferentes animalitos no entren. Así que la frijol, la frijol, la frijol, no le da la misma. Si alguien nos quiere compartir sobre... Como... Si alguien nos quiere compartir sobre... Como... Para conservar maíz. ¿Quieres algo? O... O... Ya. Ya has como los pies. La otra semilla. Hay muchas formas, en el caso de Nicaragua, hay muchas, muchas, muchas formas de conservarlo. Pero... Se pone en el fuego. Encima. Eh... Hay muchas razas, pero en general, lo que hacemos es que lo cortamos y lo ponemos así como hacen con el frijol. Ustedes, nosotros lo hacemos con el maíz. Se pone sobre el tapesco, le llamamos. Y... Eh... Entonces él se va ahumando. Y eso va bajándole la humedad. Él se va secando. Y... Se guarda con todo y... Y... Y mazorca. Con todo y este... Y la tusa. Que es la que cubre el maíz. Esa es una forma. Pero si alguien quiere compartir cómo lo hacen, cómo lo han hecho, qué dificultades han encontrado. Porque él... Él... Es triste cuando... Está guardando semillas y después llegas y... 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 Y encontras tal vez solo polvo. Porque se lo... Se lo ha comido el gorgojo. Se lo ha comido mucha... Entonces... Nada... Nada puede ser copia y pega con la semilla. Nada. Porque esto es un ser vivo. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Es un ser con un espíritu. Es diferente. Cada semilla es diferente. Cada... Cada... Cada tierra, cuando ella toca la tierra, es completamente diferente. Entonces cada uno... No crean que este espacio vamos a poder tener como... Como una receta única. No. Si no hay que sembrarlo, 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 observarlo, aprenderlo, hacerlo, compartirlo. Entonces... Ya les comparto así como lo hacemos en Nicaragua con el maíz. Cuando ya está la milpa, se va seleccionando. Se mira cuál... Cuál es la que te gusta. Cuál es... Por ejemplo... Acá... Aquí está. Le voy a pasar este puño, por ejemplo, de esta semilla. Entonces ya cuando el maíz está florando, la gente, según el color que te guste, según lo que estés buscando, va seleccionando en cuál mazorca vas a cortar primero. Para esa... Ponerle una cintita, una señal y decir, ah, bueno, estoy buscando que... Por ejemplo, algunos compañeros allá dicen, no, yo estoy buscando que sea un ciclo más corto o que sea de tal color o que... O... 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 Y se va seleccionando, se va observando la planta, es observación, es sentir la planta, es... O... O... Y ponerle alguna marca para cosechar primero. Entonces... Eh... Eso... Como les decía, ponerlo encima del fuego, en el caso de nosotros, de esta pesco. Otras veces se hace como lo compartió el compañero, que se desgrana y se selecciona después de desgranar. Se selecciona según, por ejemplo, en este, ustedes pueden ver dos o tres tonalidades. Entonces, así, si ustedes van haciendo selección de una misma semilla, de un poco semilla, pueden tener en dos, tres siembras, tres razas. Porque lo van, lo van, se va aislando y como él se poliniza, entonces se va purificando el linaje. Entonces, eh, tengo un amigo que él comenzó a, a, a trabajar con, con un solo color de, 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 de maíz pujagua. Y ahora tiene muchas tonalidades, porque se está enfocando solo en, en rescatar todas las tonalidades de, de rojo. Entonces, es eso, que esto es un ser vivo. Es un ser vivo que nosotros podemos conectarnos con él, respetarlo y, y aprender. Se lo voy pasando para que lo puedan ver. Y cuando ustedes ya cosechan, la cosa es que tenemos que perder el miedo de que cosechar, observar y, eh, y, ir, ir, ir haciendo, ir aprendiendo, ir haciendo. Si alguien más quiere compartir sobre el maíz. Um, I guess I have a couple things to share. Um, I started and ran a native seed project for a local pan-Indian organization some years back. Y no, I'm so nervous I've forgotten what I was going to say about it. Um, but we got, we got a variety of corn from someone, the callous corn that's growing over there. And the guy who gave it to us, he gave us a few ears. And that corn there came from other people that, it all comes back to the same source here. And everybody that got some only got a few ears. And corn is really susceptible to inbreeding depression. And so if you're going to share corn, you want to get seeds from as many ears as you can. So that the people who have it have a wide enough genetic base that it can have the qualities it needs for any kind of weather, any kind of insect, etc. Um, and a lot of people don't understand that. I think there's several hundred years, several hundred kernels on an ear of corn, and that's a lot. But it's, it's minimal diversity. And I wanted to say also that I, with my beans and corn, especially, I weight, no, I, I give more weight to the ones that taste good or that are strong or productive or whatever. But I take from everything that's healthy, because we have such variable conditions up here, and especially in the future with climate change. We have to have, like, something that's really strong this year might not be able to withstand next year's temperature. Some other crop that's around this year might be the star next year. So I save some of everybody, if they're healthy. But if there are certain ones I like, I save a few more of those. But what do you think about that? Well, you know? But if they have the characteristics of the root of it, you see it all right now. Yes. Thank you. Yes. 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 Personally, you could say. Yes. I'm here from Mexico City. To say I'm from Mexico City. And absolutely not that I'm here. I'm here. Absolutely not that gonna have the party. Things are here. I live now in Florida, but I've been here now. No, conozco México y México tiene muchas, demasiadas variaciones de maíz porque utilizamos para tortilla, utilizamos para pozole, no sé cómo se traduzca, utilizamos para tortillas, si han visto tortillas negras o moradas, como le dicen. Tenemos demasiada variedad y sabemos que también está esta variedad. Nosotros lo que hemos estado haciendo, porque en realidad yo he aprendido de la comunidad de Michoacán, porque podemos decir República Mexicana, pero tiene muchos estados y todos los estados tienen diferentes granos. Entonces lo que hemos estado haciendo es que la gente trae y aquí la hemos podido, en el estado de la Florida, la hemos podido hacer y de ahí sacar para que sea mejor, no mejor, pero que todas las inclemencias que hay, el cambio climático y todo eso, la podamos producir aquí. No tenemos un espacio grande para decir, tenemos demasiado para poder producirla, pero lo que hemos hecho se está haciendo, no tiene mal sabor, está bien, prácticamente podemos decir que se cultivó allá y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Cómo la estamos cuidando? Como ustedes ya dijeron, varios, seleccionando las mejores o porque son diferentes y guardándolos. Sé que cambian, cambian las semillas, aunque uno siempre esta vez después se va modificando y no es porque, no es por modificar por alguien más, sino por la misma, las mismas inclemencias que hay, las mismas plagas, todo eso se va haciendo fuerte. Pero el hecho de nutrirla agroecológicamente, eso es algo que le da fuerza al maíz, que le da fuerza a la planta. ¿Cómo la conservamos nosotros? Estamos viendo en bolsas de papel y esconderlas en su alacena lo más que se fuera, que no esté ni a la intimpterie, ni a donde hay humedad, para que no haya esa pérdida de frescura o que por lo menos podamos sacarla para poder sembrar. También otra de las formas que nosotros utilizamos es meterla al refrigerador. Para cuando ustedes la saquen, haga como el boom con el calor y pueda explotar y crecer. Es más o menos lo que yo les puedo compartir, que he aprendido y que hemos estado modificando poco a poco. Gracias. 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 Hay calabazas de zucchini, pero nosotros lo que hacemos es que no tenemos que morir a la comida. Está enojado, está cansado. Con todas las que son las calabazas las dejamos madurar bastante en campo. Y ya luego que están bien maduras en campo, se sacan, se les saca la pulpa, se lava bien y se pone a secar. Es todo un proceso de secarla hasta que ya está bien seca poder guardarla. Y para saber si está bien seca, lo que hace mi papá, no tengo aquí semilla de calabaza por acá. Este es de girasol, pero lo que hace es que lo muerde así apenita y si le queda señal o con el dedo, sentir la semilla. Y si le queda, si tú le haces así o le haces apenita con el diente y te queda la seña, es que le hace falta todavía secarse. Pero si no, si tú la sientes y no le queda seña, es que ya está lista. Es una forma como lo hacemos allá. Ustedes aquí como prueban, porque aquí el clima es diferente, todo es diferente. Y cómo lo hacen para saber que ya está seca. En algunas semillas que nosotros guardamos, hay un solo efecto de maraca. Si lo ponen algo, si hacen ruido, es que está seca, si no queda, se oye como vacío, no tiene sonido. Si hay otra persona que quiera compartir, cómo se siente cuando las semillas de calabaza o ya están listas. ¿Se secan bajo sombra? ¿Se secan bajo sombra? Si, se secan bajo sombra. Tú, Mónica. Ah, perdón. Con las semillas de calabaza, si puedo los romper, se seco. Con las semillas y el de calabaza, si mi thumbelro hace un dento o un marco, se seco no seco. Sí, nosotros usamos un método que también es el método de la sal. No me dio tiempo de preparar la sal, pero básicamente es tú puedes poner la sal a medio tostarse medio que quede quemadita y la pones en un frasco y luego le pones la semilla y lo cierra y ya lo haces así y si te queda semilla pegada aquí con la sal entonces no está lista la semilla no está lista todavía pero si no queda nada entonces ya la semilla está lista es con sal es una forma de hacerlo más y pues la forma como más que mucha gente lo está usando yo lo conocí esto hace apenas dos años pero lo han usado sobre todo ahora no sé qué se hizo pero ahí está es el gel como lo dice lo decía la compañera gel de silice que básicamente es un absorbente de humedad pero siento que mucha gente abusa de la tecnología de eso porque si tú quieres tener buenas semillas tú tienes que cuidar la planta en campo y observarla y tener ese ir observando ir observando porque hay otro tipo de semillas que no son granos básicos que necesitan por ejemplo las semillas de todas las que tienen esta forma que pueden ser diferentes familias pero que justo al estar seca explosionan muy rápido entonces tener el cuidado de cortarla antes y ponerla así la ponemos nosotros boca abajo ponemos una bolsa en kraft abajo para cuando ella abra porque su mecanismo ya va a ir madurando y van a caer las semillas en la bolsa antes de que de que y cuando esa semilla ya ya está seca si solo como para como para para garantizar un poco más se puede usar esta gel de silicio pero yo en México he visto que lo usan mucho pero en Centroamérica no en Centroamérica somos más de hacer la prueba de la sal o guardarlas con cenizas o con plantas como les comentaba y con el tomate quisiera que hiciéramos como dos a ver quien se anima a que pudiéramos hacer una práctica chiquitita de guardar semillas de tomate o de lavarla de pelarla no sé si les parece bien ¿sí? sí entonces quienes se animan entonces las vamos a cortar lo vamos a cortar y normalmente tú las puedes dejar ella trae una babita un protector que en esas babitas son muchas veces lo que vienen los ácidos que garantizan el sabor y el aroma son flavonoides alcanoides que hacen que por ejemplo en el caso del café y el cacao sean indispensables para el sabor pero cuando tú quieres semilla tú lo que tú necesitas es lavar esa babita lo vamos a cortar y aquí sí aquí está esta panita sí hay mucha gente que por ejemplo con la calabaza nosotros en Nicaragua no usamos el rabo en esta parte de acá ni en esta parte de acá lo cortamos hacia acá igual con el maíz porque muchas veces las semillas que están en los extremos están un poco más más pequeñas o no se terminaron de madurar bien pero como les decía esto es un ser vivo y cada uno de nosotros vamos nuestros colectivos vamos a desarrollar una relación córtelo como usted sienta que lo puede cortar y le saca las semillas y las pone aquí ok we're putting the tomatoes in here to pass oh just the feet we're gonna just take them out like this sí así le cortamos la semilla le vamos apartando la semilla y una forma de garantizar que esa baba intentenlo sacar intentenle quitar la baba van a ver es difícil van a ver que es difícil quitarle la baba entonces una forma que lo pueden hacer es si ustedes lo dejan en agua la semilla con un poquito de agua ella se va a penita fermentar y va a soltar la baba otra forma si ponle ponle ahí para que la vayan la vayan la vayan ¿puten en here? ¿the seeds or the tomato? you have the tomato? no de la semilla ok otra forma que pueden hacerlo también es que si ustedes lo ponen apenita en la licuadora cuando son tomatitos más chiquititos como los tomatillos que leamos nosotros tomate de gallina que es el pequeño ya sea el verde ya sea el rojo o la guayaba o ciertas frutas que es difícil sacarle la semilla lo pueden poner un poquito en la licuadora grab one and take the seeds out take the seeds out oh oh i'm sorry i thought you wanted to participate in that so i thought it was going to be real so we just take the rest of the seeds out here you see it put the seeds in there regularmente la que más uso que es la más difícil con la baba es la de maratilla de passion y uso la de la máquina de las aguas más arriba y ella me la limpia me la deja completamente pero es no en la licuadora es la otra exacto entonces como por ejemplo en Nicaragua que no todo el mundo tiene licuadora tiene máquina lo que hace la gente es que lo deja de un día para otro y entonces él se fermenta y se infla y entonces la baba sale muy rápido por ejemplo la semilla de cacao la semilla de café la semilla de muchos forestales también muchos árboles necesitan eso pero todo lo que hortaliza que puede tener esa baba que sale difícil es una forma si tienes la licuadora o esa máquina lo haces así y le quita pero si no si compañeras I think it's the same for the cucumbers I think it's the same thing el pepino pepino exacto si compañera adelante si usted ok ok so we have all used vinegar No, 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 no. Exacto. Y que yo sepa en Guatemala ocupan, cuando usan mucho, guardan mucho maíz, mejor ponen carne. En Guatemala, they use a lot of lime. Right, similar, we just use ash instead of lime. Para regularle la acidez y quitar sobre todo el espacio de aire que puede haber en el recipiente donde lo guarda. Entonces, tratar de que se te quede sin aire. Ella quiere que no necesitan oscuridad. No necesitan aire porque es un ser vivo. Y la semilla absorbe humedad y la suelta. Ella tiene un embrión dentro que si tiene mucho aire y el tipo de recipiente que usan, la temperatura varía mucho. Entonces, tal vez no te va a comer un bicho, pero el embrión muere. Por ese cambio en temperatura. Ahora, pongale agua, un poquito de agua. Entonces, miren, ya sacamos la semilla del tomate. Y mucho pasa con la solanasia. Con toda esta familia de tomate, de vino. Y muchos árboles. Porque a veces hablamos de semillas y pensamos que solo es para la agricultura. Pero para los bosques, en Nicaragua nosotros plantamos y tenemos café y cacao. Y siempre tenemos que estar produciendo árboles para sombras. Entonces, una de las cosas más importantes es, ahorita lo que vamos a hacer es igualito a como se saca la semilla de cacao, por ejemplo. Entonces, le vamos a echar un poquito de agua, no mucho. Y lo vamos a dejar un rato ahí. Ahora le vamos a pedir a dos compañeras, o a una compañera aquí, que manualmente, como son poquitas semillas, le quite la babita. ¿Quieres hacerlo? Sí. Con sus manos, trata de lo más que puedas. Ahí, lo más que puedas, lo más que puedas, lo más que puedas. Tocándolas, tocándolas. Es difícil. Imagínense si tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de vida de una semilla? No se siente. Varía mucho. Varía mucho esto. Muy bien. Esto depende de cuánto, cómo la conserves, cómo puede guardar. Durarle esto. Si tienes este filice, puede durarle dos años, tres años y estar vivo. Pero sí, dependiendo, las vidas útiles de las semillas, depende mucho, mucho, mucho de la variedad, del clima, de cómo las cuides. No hay como, como una receta, ¿ves? De decir, te va a durar dos, porque depende mucho de las condiciones, de cómo estén guardadas. Para mí, lo más importante de guardar semillas, y es sembrarla. Es sembrarla. Y si vos no podés sembrarla, compartirla con otros, que la siembre. Vas a tener cómo llegar y pedir un fruto para que te regale semillas. Sí. Compañera. Bueno, yo quería compartir, digamos, una experiencia, porque yo vengo de una organización en Chile, que es ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales y Indígenas, que ya lo he dicho acá. Y estamos, ya desde hace muchos años, en la conservación de las semillas, y decimos que las semillas no son libres, son patrimonio de los pueblos. Entonces, en base a eso, nosotros hemos guardado, sobre todo las mujeres, porque nosotros, con todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de Chile, es que las semillas siempre han estado guardadas principalmente por las mujeres que hemos sido guardianas de nuestras semillas. Y por eso aquí, cuando recién se hablaba de que si se pueden vender las semillas, lo más importante es cómo nosotros nos empoderamos de lo que es nuestro que viene de generación en generación. Porque con la industria, digamos, de las semillas que se creó, ¿no es cierto?, y donde se ha querido, porque en Chile se ha querido privatizar montones de semillas, y donde genéticamente han sido nuestras semillas modificadas. Y han sido modificadas para que seamos esclavos, ¿no es cierto?, de los fertilizantes, de los pesticidas, porque también a nosotros durante muchos años se nos ha dicho que las semillas nativas que nosotros hemos ido guardando, no tienen rendimiento, que ya no son rentables, ¿no es cierto?, y eso en Chile ya nos hemos dado cuenta de que solamente fue una farsa para poder vendernos las semillas industrializadas. Y en Chile muchas semillas habían perdido. Y ya que la compañera pregunta, por eso que quiero intervenir, que ella pregunta sobre la semilla de tomate, en Chile había un tomate que se llama tomate limachino, que era de un pueblo, de una ciudad que es limache. Y ese tomate, era un tomate jugoso, con olor, con sabor, muy rico, pero cuando el tomate se hizo de forma industrial, se nos vende un tomate que parece una calabaza, porque no tiene, allá le decimos zapallo, pero es un sabor a calabaza porque es como muy sin sabor, y duro. Y, pero en los supermercados, porque cuando se nació, digamos, todo el tema de los supermercados y las grandes tiendas, querían un tomate que dure 20 días, que dure un mes en los estantes. El tomate nuestro, nativo, no es cierto, que se pone malo en la semana, dura cinco días, no sé, no más. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos metió la idea de que todos sembráramos tomate industrializado. industrializado. Y por año estuvo perdida el tomate limachino. Entonces, ese tomate se rescató, logró rescatarse desde muy poco, y ahora a nivel de gobierno incluso, están rescatando esas semillas. Se metió el Instituto Nacional de Investigación para poder rescatar. Y así, estamos rescatando las semillas nativas, y es algo en que nunca a nosotras, la organización nuestra de Anamuri, nos escucharon, desde que teníamos que conservar las semillas naturales. Y ahora también la industria. Tenemos el problema de que se quieren, también ahora la industria, apoderar de esas semillas que nosotros nos veníamos rescatando y guardando a lo largo de todos estos años. Yo aquí tengo un tríptico que nosotros hicimos, que decimos las semillas no son libres, son patrimonio de los pueblos e indígenas. Eso no quiere decir que las semillas se compartan. En Chile, nosotros, en todas las ciudades donde existe nuestra organización, Anamuri, que está a lo largo de Chile, hacemos los traquintu, se llama, que quiere decir el intercambio de semillas. Y nosotros, nosotras, nosotras pasamos la semilla, nos compartimos la semilla. Y así hemos rescatado, tenemos más de 150 variedades de maíz. Uno ve más de 80 variedades de poroto. Hemos rescatado, que son de los pueblos andinos, que también son de la compañera que habla, ¿no es cierto? Porque en los Andes, allá donde nosotros vivimos, las comunidades viajaban a través de la cordillera intercambiando sus semillas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejar claro, de que son un patrimonio nuestro. Pero eso no quiere decir que nosotros no las vamos a compartir. Las semillas las estamos compartiendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos responsables, porque ha sido un trabajo, algo que hemos hecho, de conservarla. Y conservarla y conservarla de buena forma, con su sabor, con su olor. Que no se contaminen, que no se polinizen con otros. Y esa es la idea. Porque así no se va perdiendo, digamos, la vida de esa semilla que viene desde miles de años. Eso es. Así que al que quiera, yo le puedo regalar este críptico que habla solamente de las semillas y el trabajo que hemos venido haciendo y nos ha dado la razón, digamos, por este trabajo de algo de muchos años. Y hemos rescatado muchas, muchas variedades. Y ahora, porque también cuando hablamos de soberanía alimentaria, aquí está la soberanía alimentaria. Está en nuestras semillas. Eso es. Entonces, por eso que nosotros tenemos que honrarlas y cuidarlas. Y compartirlas. Las semillas no pertenecen a nadie. Son patrimonio de los pueblos. Y nosotros tenemos un eslogan que se lo quiero leer, que dice, resistencia y rebeldía, las semillas por la vida. Y así que, compañeros, yo tengo aquí algunos boletines también que les quiero repartir de mi organización en Chile para que también puedan saber del trabajo que nosotros hacemos. También quiero compartirles. Nosotros hicimos un trabajo en pandemia que también habla de resistencia porque también ayer hablábamos de la medicina y nosotros en pandemia dijimos que estamos en casa, pero no estamos en silencio. Y trabajamos mucho porque muchas no conocíamos la tecnología, ¿no es cierto?, que fue algo nuevo para muchas mujeres en el campo. Y tuvimos que aprender dos años. No nos íbamos a quedar calladas en casa sin trabajar y sin hacer nada. E hicimos un taller muy interesante por los saberes sobre la medicina y en las propiedades de nuestras hierbas nativas. Y aquí también hay un trabajo con diferentes hierbas que cada una de nuestras socias hizo y lo plasmamos en estas tarjetas, en estas fichas. Y aquí están, que también quiero al que quiera regalarles. Y además, pero otra cosa que nosotros hicimos, aquí hay un libro que sobre las mujeres campesinas, sale la historia de las mujeres muestras de nuestra organización, pero esto no se los puedo regalar porque ya están destinados, solamente traje tres por el peso del avión. Pero aquí sale la historia, muchas historias de mujeres campesinas y cómo han resistido durante años, digamos, para preservar las semillas, su sabiduría, su medicina. Así que ese es un poco porque quería contarles, digamos, el trabajo de nuestra organización que ha hecho, digamos, a lo largo de todos estos años. Y además, si no me quiero ir antes, decirle a la gente de acá, de Vermont, que esta organización empezaron cuatro mujeres, que no tenían este terreno. No tenían una casa, no tenían un granero, no tenían nada. Además, ni siquiera una oficina donde contarse. Entonces, cuando aquí dice, será posible, será factible, yo veo que tienen tanto. Y nosotros sin tener nada, nuestras mujeres estuvieron redactando la constitución de Chile, socias de Anahú. Cosa que era impensado hace 20 años atrás. Entonces, por eso quiero instarlos y animarlos, es que los cambios sí se pueden hacer y que no esperemos a que estemos todos. Porque ayer alguien decía, hay mucha gente que aquí no está, que debería estar. Y nunca vamos a estar todos, nunca. Siempre vamos a ser unos pocos o pocas que vamos a empezar y tenemos que ser pioneros. Porque si esperamos que estemos todos, nunca se va a hacer nada. Y los cambios no se van a producir porque siempre va a haber gente que va a esperar a que otros empiecen, a que otros, ¿no es cierto?, hagan el camino. Porque antes que nosotras y nosotros, otras y otros hicieron el camino por nosotros. Y ahora venimos nosotros. Y después van a venir los que vienen detrás de nosotros. Entonces, así que quiero entregarles ese mensaje porque yo encuentro que la gente de aquí, de Vermont, tiene demasiado para hacer esta organización. Y eso, eso, compañeras y compañeros. Bueno, compañeros, aquí ya la compañera hizo, limpió lo más que pudo, pero como ella les puede contar, es muy babosa la semilla con esta babita que tiene muchas semillas para su protección. Y es difícil trabajarla así, por eso es muy recomendable dejarla un día en agua para que se le, se le sea, esta baba se le suelte. Entonces, si ustedes pasan el tiempo, lo que va a hacer es que la semilla se va a empezar a germinar, se va a pregerminar y le va a empezar a salir la raíz, pues. Entonces, hay que observar las semillas de diferentes, cómo van, ah, me pasé, ah, todavía no está listo. Y sentirlas, ¿no? Lo que pretenden en esa fase es solo quitarle la baba. Luego, lo pueden poner en papel absorbente o en un papel que no, que sea como más grueso, como un pedazo de cartón o algo que haga que no se, aunque esté húmedo el papel, no sea difícil trabajarlo. Y lo guardan en oscuridad para que la semilla se seque. Se va a secar, en general puede ser muy variable dependiendo de la raza, la especie, pueden ser dos días, tres días. Hay chiles que se secan de un día para otro. Pero, lo más importante es secarlas. Cuando ya ellas están secas, son, no pesan. Ellas son bien fáciles de, 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 de trabajarlas porque están secas. Y ya la guardan, la pueden guardar en esta bolsa, en bolsas oscuras, porque la luz, si ustedes la guardan en papel, más, 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 más transparente, le, le, lo que hace es de que le entra luz y entonces, y le entra calor también. Entonces, eh, preferiblemente bolsas de este tipo, craft, que le llamamos nosotros bolsas oscuras, y se guardan. Es una cosa importante que a mí me pasa y es un error común cuando uno comienza, que al, 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 por ejemplo esto, no tenemos un lapicero, pero le ponemos semilla de tal, variedad tal, y, ¿cuánto, cuándo fue que la, porque después tenés la semilla y no te acordás y decís, mmm, ¿esta cuántos días es? Y, 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 y pasa, a todos nos pasa. Eh, entonces es súper importante recordar cuánto marcar, qué semilla es, cuánto se, cuándo lo estoy haciendo. Y luego, lo guardas en un, digamos, esta semilla ya se seca, cuando ya se seca, tú le, tú le haces así, con una, un cuchillo, una cuchara rapidito, y la pones en el sobre. Eso es, eso es, no es, la semilla es hacerlo, 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 hacerlo. Entonces, el hacer es el que, y observar, y apuntar, porque a veces también pasa eso, no apuntamos o no nos acordamos y decimos, bueno, yo lo hice alguna vez, pero que aprendí de eso. Entonces, eh, pues, no tenerle miedo a la semilla. Ponerle nuestro amor a ella, y recuerden eso, sembrarla, 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 cada año sembrarla, darle a otro parque que siembre, para que, que, que nos enamoremos de esto, que nos enamoremos de, de conectarnos con la tierra, conectarnos con las semillas. Y, 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 pues, ¿qué le puedo compartir? Eso, se guarda, se le pone su etiqueta, y después a compartir y a sembrar. Entonces, es la mejor forma, sembrarla. Y, y, y. Entonces, desde mi parte sería eso. También, si es bastante otro tipo de semilla, estos frascos son buenos. Y, eh, nosotros allá usamos frascos de botellas de diferentes tamaños, para sellar, que el aire no entre. Y, ahí, son como bebés, como, como, cuando los bebés nacen, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, entonces, lo observás, y así son las semillas, también. Entonces, van a ver que a veces tienen, 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 y, y, es como cada, cada, cada mata, cada uno de estos, un individuo diferente. Entonces, están cuidando a, 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 a una población. Con lo que ella decía, cada, cada especie tiene, tiene diferente número mínimo de plantas que tienes que sembrar, para mantener la diversidad genética. Con frijol son como, cincuenta y cuatro, con maíz son como ochenta y algo. Entonces, cada especie tiene un número mínimo que tienes que mantener, para que se, eh, se mantenga esa diversidad. Y, pues, la semilla es vida. Y eso es lo que quería compartir. ¡Gracias! Si, otra persona más quiere compartir algo más. ¿Quiere, would you like to share anything more? I'd like to just say one thing. It's great to share your seeds, it's great to plant them, but I always keep behind enough so that I can start over if I have to. Like a hailstorm can ruin everything, and you want some seed to fall back on the next year. ¿Que sea? Sí. Sí. Nosotros en Nicaragua el año, hace dos años, tuvimos dos huracanes súper fuertes, categoría 5, en menos de dos semanas. Primero fue uno, y después fue el otro. Es fue súper destructivo, porque Nicaragua es el corazón, está en el ombligo de Abiyala. Y tengo muchos amigos y familia en el campo que estaban nadando, literal, nadando en sus casas. Y un amigo particular, Roberto, él tiene todas sus semillas en botellas de Coca-Cola, de esas viejas, súper llenas de diferentes tipos de sorgos, maíces, frijoles. Y yo estaba muy preocupada por él, porque el río se le metió a su casa. El perro le asustó. Y él salvó a su familia, fueron nadando hasta un lugar alto con su pequeña hija, y él regresó nadando a rescatar a sus semillas, que estaban flotando en las botellas de plástico. Y cuando le pregunto, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy feliz, se perdió todo, pero tengo la semilla. Y es, pues es eso, nuestras semillas, nuestra vida. Otra cosa que quería compartir. Nosotros teníamos maíz nativo, que nuestras comunidades indígenas siembraban también. Y no es algo desconocido, algo que se asocia muy bien con semillas en el Caribe. Y se ha perdido mucho de esa historia, de esa tradición de sembrar maíz no es común. Son bien pocas fincas que siembran cada maíz. Y nosotros sembramos cada vez, todos los años, en febrero, se hace una siembra colectiva de maíz, con unos maestres agricultores, y se cultiva en junio. Y es un maíz que tiene un tiempo de siembra bien corto, específicamente, que refleja nuestras comunidades indígenas, porque en Puerto Rico, en Borinquén y en el Caribe, hay muchos huracanes, entonces la temporada de maíz tenía que ser corta, antes de la temporada de huracanes. Y recientemente, lo que hemos hecho es recuperar semillas de otros países en el Caribe. Entonces, hermanas en República Dominicana nos han compartido semillas de allá, para poder cultivar en Puerto Rico, que también se dan en ese tiempo. Entonces, nosotros, por la colonización continua, por la colonización de Estados Unidos, pero en este momento hemos perdido mucho de esa historia, de esa conexión, de poder sembrar nuestras propias semillas. Pero el Caribe tiene esas conexiones y puede apoyarse en sí de esa forma, y aún estamos compartiendo semillas entre nosotros. Y estamos tratando de recuperar esa tradición del maíz. Y recuperar esa tradición del maíz. Gracias. 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 Gracias.